Estamos en cuarentena y los docentes no nos tomamos vacaciones nunca porque la idea es aranizar, en este caso, nuestra Constitución Nacional. Hoy nos toca el artículo 24, que es un artículo muy cortito, pero fíjense qué paradoja. La Constitución fue aprobada en el año 1853-60 y este artículo 24 no está aplicado a todo el país aún. Dice lo siguiente, El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurado. Este artículo dice dos cosas. Primero, que el Congreso, por supuesto, su órgano oficial, o lo que tiene que hacer es legislar. Pero no solo legislar hacia todo el país, sino en este caso, con la Constitución de 1853, la idea es codificar absolutamente todo. Código civil, código penal, código procesal, etcétera, etcétera. Es decir, el Congreso no solo tiene que legislar ese poder legislativo, sino que tiene que propender a tener codificación en nuestro país. Y el segundo punto, juicio por jurado. Ya en el año 1853, nuestra Constitución le decía a nuestro país que tenemos que tener juicio por jurado. Fíjense que estamos hoy, en el año 2020, y las únicas provincias que tienen juicio por jurado es la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Neuquén, la provincia del Chaco, Río Negro y Chubut. El resto no tiene juicio por jurado. Y la verdad es que en todos los casos es bastante reciente. Con lo cual, esta Constitución que reza que tiene que haber juicio por jurado no fue respetado durante un siglo. Y hasta el día de hoy, la mayoría de las provincias no ha adquirido este tema del juicio por jurado, el juicio democrático, lo llaman algunos, en donde cualquier ciudadano, un ciudadano común, es parte del jurado. Toda una discusión que viene de la tradición del juicio por jurado de Estados Unidos y que en nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, hace algunos años que viene siendo implementado con mucho debate por el tema de la democratización y los jueces que tienen que ser legos y otros juicios por jurado que son ciudadanos comunes. Pero lo cierto es que te gustó, ¿no? La Constitución le dice a las provincias, ustedes tienen que tener juicio por jurado. Y la mayoría de las provincias hoy no lo tienen aún. Así que este artículo aún no se respeta en su completitud. Nos vemos mañana analizando la Constitución de nuestro país.